RCR, la red que comunica y une al Perú. Usted sigue en sintonía a través de enlaces regional RCR, red de comunicación regional. Debemos comentar que más de mil pequeños y medianos agricultores de las regiones de Junín, Huánuco y Huancabelica, donde estamos llegando en estos momentos a través de distintas estaciones de radio, viene mejorando el cuidado de sus cultivos mediante técnicas agronómicas brindadas por el Ministerio de Agricultura y Riego Minagri a través de los módulos de asistencia técnica clínica de plantas que impulsa el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA para conversar sobre este particular y nos ilustre, nos detalle cuáles son los alcances, en qué consisten los módulos, los efectos que esto tiene en la cadena productiva, cómo funciona la clínica de plantas. Ya nos visita la ingeniera Flavia Félix, especialista de la clínica de plantas nacional del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA. Le gusta saludarla, muy amable, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy buenos días a todos los que están presentes en esta emisora y también quiero saludar a todos los productores agrarios de nuestro país que pues todos los días están en campo desde la madrugada de la mañana cultivando, conservando nuestra biodiversidad, principalmente conduciendo los campos y produciendo para alimentar a toda la ciudad. A ver, coméntenos acerca de lo que yo planteaba al inicio de la presentación. Son más de mil pequeños y medianos agricultores, tanto en Junín, Huánuco y Huancabelica, ¿no? A través de la clínica de plantas. ¿Cómo se brinda esta asistencia y qué es la clínica de plantas? Un poco para efecto de que conozca la población, ¿no? Bien, la clínica de plantas es como para poder contextualizar, es como una posta médica o un lugar, hago las comparaciones, cuando uno se pone delicada de salud, nos vamos a una posta médica o al hospital, cuando nuestros animales se enferman o nuestras mascotas se enferman, los llevamos a la veterinaria y cuando también nuestros vehículos o algo se malogra, los llevamos a la mecánica. Pero nuestros productores agrarios, cuando sus campos, sus plantas están enfermas, no tienen dónde acudir y por ello que se han implementado los módulos de asistencia técnica o clínica de plantas en puntos determinados. Y esto gracias que el Ministerio de Agricultura y Riego firmaron un convenio a fines del 2012 con un organismo internacional, CABI, Planuais, que nosotros nos hemos capacitado para poder dar la atención, la asistencia técnica personalizada a nuestros productores agrarios de diferentes zonas de nuestro país. Quiero mencionarle también que la clínica de plantas se ha implementado en ocho regiones de nuestro país. Una de ellas es la de Junín, que conduce la Estación Experimental Agraria Santana, que tenemos cinco puntos de atención. Está ubicado principalmente en zonas de mayor afluencia de nuestros productores agrarios. Y eso significa que estamos ubicados en las ferias, en las plazas principales, en lugares donde podamos atenderlos. Y para asegurar esta atención, nosotros hacemos una alianza estratégica con las municipalidades, con las emisoras, con los de la agencia agraria, para que nos apoyen a convocar a nuestros productores agrarios a través de nota de prensa o a través de un documento que vamos a estar en la plaza principal, por decir, de Acostambo, en Huancabelica. Y para ello nuestro aliado estratégico es el alcalde y una emisora. Entonces, quince días antes le hacemos llegar nuestra invitación, que vamos a estar el día viernes a partir de las ocho de la mañana, siete y media de la mañana, hasta la una de la tarde. Y ponemos nuestra carpa, nuestra mesa y nuestras publicaciones para que ellos puedan ver. Y además, nuestros agricultores, pues tienen diferentes cultivos y crianzas. Atendemos principalmente a los de la agricultura familiar. ¿Y cómo diagnostican y cómo brindan ustedes la asistencia técnica? ¿Los agricultores llevan algunos de los productos para que ustedes puedan determinarlos? Sí, llevan, justamente en esa convocatoria señalamos que el INEA está presente para hacer atención de clínica de plantas o módulo de asistencia técnica y por favor que se acerquen trayendo sus plantas enfermas. Entonces, se traen ramas, toda una planta o unas hojas solamente. Entonces, traen ellos y nosotros lo que hacemos es esto, una atención amigable. Si es posible, llegan ellos, lo hacemos. Si es un buen número y traen y tienen los problemas similares, la rancha empapa. Y entonces, para no hacerlos esperar, conversamos con todos ellos y empezamos a seleccionarlos. ¿De qué se trata? ¿Dónde? ¿Cómo? Y hacemos como una charla técnica respecto a ese patógeno. Y de lo contrario, si llegan uno en uno, pues le hacemos pasar, hacemos un triaje para saber cómo se dice. La muestra que viene, ¿está sembrado? ¿Cuándo? ¿Qué variedad? ¿Qué tiempo? ¿En qué tipo de suelo? ¿Cuántas veces se han sembrado ese cultivo en esa parcela? Por decir, si fuera maíz, ¿cuántas? Bueno. ¿Y también aconsejan el tratamiento a seguir? Y vamos diagnosticando, preguntándole, porque nuestras plantitas no hablan, si le duele, no le duele. Entonces, le preguntamos al dueño toda la información requerida. Y luego hacemos una observación de la hoja o de la rama, de la raíz que nos traen. Y vemos esto, como se dice, la sintomatología, a qué podría deberse. Porque también hay muchos síntomas que nos traen, pueden ser abióticas o bióticas. Abióticas, pues, no causado por plagas ni enfermedades, sino por el factor climático. Independente por la sequía, estaba en borde, puede ser por el granizo que ha tenido golpe, puede ser la helada, puede ser deficiencia nutricional. ¿Y las bióticas cuáles son? Las bióticas son síntomas que muestran el daño causado por hongos, bacterias, virus, puede ser por las plagas, insectos, ¿no? Entonces, hay diferentes síntomas que muestran y vamos descartando y decir, al principio con presunción y finalmente, definitivamente, pues, hacemos un diagnóstico y preparamos una recomendación. Bien, estamos dialogando con la ingeniera Flavia Félix, que es especialista en la Clínica de Plantas Nacional del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, del Ministerio de Agricultura. Y nos está dando a conocer, justamente, cómo se trabaja a través de estos módulos de asistencia técnica clínica de plantas, ¿no? Y ahora, y también nos acompaña en la Concepción Carlos Javieras. Sí, le quería hacer una pregunta a la doctora. Mira, que en realidad, cuando se habla de clínicas, se puede pensar que normalmente a las clínicas asisten quienes no están en un desarrollo normal de su salud. Y en este caso, clínicas de plantas, nos podría, no sé si nos podría explicar, si son especies que están en peligro de extinción, si son especies que tienen que ser tratadas, mejoradas genéticamente. ¿Cuál es el trabajo que realizan específicamente en esa clínica? Bien, en este caso, la clínica de plantas, su objetivo principal es prevenir y controlar el ataque de plagas y enfermedades. O sea, evitar la pérdida de nuestros productores de la cosecha por ataques de plagas y enfermedades. ¿Y cómo lo hacen? En ese marco, justamente, trabajamos, depende en qué, como nosotros trabajamos todo el año, Antes de la siembra, conversamos con los productores que vienen, generalmente sin traer muestras de plantas enfermas, conversamos sobre el manejo del suelo. Necesitamos que nuestros agricultores puedan prevenir y tener una buena respuesta, que su actividad productiva sea rentable, utilizando adecuadamente nuestro suelo. Primero, sabemos qué tiene, qué le falta, podemos, si sabemos qué deficiencia tiene para hacer enmiendas, entonces recomendamos hacer un análisis del suelo. Para poder incorporar, abonar, y cuando tengamos un suelo saludable, bien nutrido, y ponemos una buena semilla, una semilla, como se dice, con garantías, puede ser su semilla del productor, pero con selección positiva. Y, o, esto, comprar semilla certificada, ¿no? Una buena semilla, entonces, de alguna forma ya se está garantizando, ya se está dando las primeras prevenciones de ataque de plagas y enfermedades. ¿Y qué tipo de productores son los que más demandan este servicio? Generalmente los de la agricultura familiar. Usted sabe, en nuestras zonas urbanas, rurales, principalmente los agricultores trabajan en forma comunal y producen, como digo, de todo para asegurar la seguridad alimentaria de su familia y del... ¿Y qué variedad de cultivos son los que más demandan este... o los que más concurren a hacer esas consultas? Los principales cultivos que se tienen más en la sierra es papa, quinoa, ocaoyuco, mashua, haba, arveja, ¿no? Y, como digo, como estamos en diferentes regiones de nuestro país, estamos en Costa Norte, en Chiclayo, acá en Huaral, estamos también en Baños del Inca, Canán en Ayacucho, Andenes en Cusco, Ilpa en Puno y el Porvenir, que está en San Martín, en la selva. ¿Qué efectos tiene esto en favor de la cadena productiva, en favor de la calidad de ingresos de los agricultores, no? Ustedes hacen una medición, hacen un seguimiento, hacen un monitoreo, luego ya del diagnóstico, de las orientaciones que se le evitan en la clínica? Sí, esto, en los primeros años fuimos registrando, o sea, todas las atenciones están registradas, principalmente para determinar qué plagas, qué enfermedades son, tienen mayor incidencia. Y, además de eso, esto, el tipo de problema que existe y también en qué cultivo se tiene más cantidad de disfrutores. Esto, en la sierra, como digo, en Papa, pues, es la que tiene más problemas. En el primer año tuvimos todo el registro, segundo año, el tercer año ya la gente viene, Mira, yo usé, yo lo apliqué, lo que me ha recomendado, hice las prevenciones y me salió bien. Ahora tengo este problema, ya trae otro problema, ¿no? En su frutal o en la crianza de cuyes. Entonces, sí hay respuesta positiva y lo hacemos con todo esto, como digo, en forma amigable, para que las personas nos puedan, esto, tomar en consideración que nuestras recomendaciones sí funcionan y ellos vienen con mucha alegría, con esto, con toda la confianza, nuevamente hacernos las preguntas. Y hay personas que, pues, hablan en quechua y entonces también lo hacemos con el mayor gusto. Y, pues, si no fue a la que nos hicieron la necesidad de la casa ni lo hicimos con mucho tiempo. Y, pues, ahora, voy a dejar que nosican y están aquí con la gente, y apándalo, y nos llamamos a la gente. Entonces conversamos en quechua, en castellano y tenemos una aceptación muy grande. Yo lo que quisiera es, uno, que nuestros productores sigan asistiendo a las clínicas de plantas y otro, que pues haya una sensibilización de nuestras instituciones municipales, regionales, nacionales, de promover más asistencia técnica porque nuestros productores agrarios requieren de una asistencia técnica personalizada porque cada uno tiene un problema tal vez, no igual, sino específicamente. ¿Las atenciones son gratuitas? Así es. Mira, luego de la atención entregamos las recetas y luego acompañamos con hojas divulgativas sobre el tema porque ellos a veces te comentan pero lo que hablan no siempre está a la vista. Nosotros no nos podemos imaginar todos los problemas que pueda causar la pérdida de la cosecha porque no solo es un problema sino, es por varias razones, si el cultivo no está bien abonado, no está bien cultivado, son susceptibles a plagas y a enfermedades. Y ahora, por ejemplo, en esta temporada que se presentan lluvias, precipitaciones, ¿cómo afectan estos lugares? Mire, cuanto mayor cantidad de precipitación hay, hay mayor porcentaje de humedad, entonces vamos a tener más enfermedades, hongos, bacterias, virus. Entonces, y en cambio hay estiaje, sequía y vamos a tener más plagas, plagas, insectos, costadores, chupadores y un montón de plagas. Entonces, las estaciones también inciden en el incremento de una u otra plaga. Ahora, si ha hecho alguna evaluación respecto, por ejemplo, sobre el beneficio que le trae un productor en temas porcentuales, por decir, los productores que vienen, consultan y aplican las indicaciones que le dan técnicamente en la institución que usted representa, que es el INEA, y aquellos que no lo hacen, ¿cuál es la diferencia? Tal vez esa comparación no se, todavía no se hace un estudio, eso requiere hacer una evaluación, sacar poblaciones similares y en diferentes zonas. Sería interesante tener esa respuesta, pero le comento, estimado, cuando a un productor le damos la recomendación, o a una productora, a una mamá, a una agricultora, le damos la recomendación, ellos replican, le enseñan a sus hijos, a sus vecinos, a su compadre, a su comadre, y entonces esto se masifica, esto se abre con un abanico, y eso nos ayuda. Le comento que nuestros productores agrarios, de acuerdo a nuestra cultura andina, hay un apoyo mutuo, ¿no? No son individualistas, no yo escondo esto, no, mira hice esto, mira que me ha funcionado, y ah, y por qué no. Comparten el conocimiento. Exacto, comparten el conocimiento, y eso es muy importante que tenemos que recuperar. Yo le he mencionado, le hacía esta pregunta, porque quizás, de pronto, en esa evaluación, y en términos porcentuales, esa data podría servir, incluso para los comunicadores, para marcar mucho la diferencia, y estimular a aquellos que no lo hacen, concurrir, y para viabilizar mejor sus siembras y sus cosechas, ¿no? O sea, decirles, oye, ¿sabes qué? Te recomendamos hacer esto, porque esto te va a dar una ventaja de estas características, o vas a producir más en esta cantidad que si no lo haces, de pronto podría ser también una herramienta de divulgación mucho más efectiva. Sí, es excelente eso, y le comento que también esto, hay municipalidades al enterarse, y nos piden la asociación de productores o comunidades campesinas que vayamos a su comunidad, y hacemos ese trabajo también, nos ponemos de acuerdo con cierto tiempo, y vamos a los lugares donde nos demandan. ¿Y concorren los productores? Así es, eso es lo bueno. Ingeniera Flavia Félix, especialista en la Clínica y Planta Nacional del Instituto Nacional de Innovación Agraria y NIA, del Ministerio de Agricultura, ha sido grato obtenerla. Y seguramente vamos a seguir conversando, ¿no?, porque se trata de temas de suma utilidad para nuestros hermanos en el campo, que nos están sintonizando. Muchas gracias, Dios la bendiga, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.